Ponki cha 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 Mueve la cintura, güerita Mueve la cintura, güerita Mueve la cintura, güerita Que todos quieren verdes durar Niña hermosa Eres la manzana de la tendración viviente Dejas a caminar a la gente Alborotada, eres oveja descarriada Estás más buena que la chela bien helada Si te adora, loco como le manda Sigue lo que quiera, por eso anda Sigue provocando Que no ve como me tiene Así loco y babeando Mueve la cintura, güerita Mueve la cintura, güerita Mueve la cintura, güerita Ponki cha 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 Mueve la cintura, güerita Que todos quieren verdes durar Niña hermosa Que tengo que hacer para ganarte Cirugía, pegar la lotería Ser tu esclavo de noche y de día Que te pasa mi vida Eres la que dice que nunca tienes celos Los hombres se caen a tus pies por tu pelo Claro, cuatro horas en el salón de belleza Eres la reina de la mesa No me tomes como un descarado Pero la billetera me la has vaciado Y es que sabe lo que te he deseado Me tienes loquito, nodito, babeado Lo que me gusta, lo que te he deseado Pasear en Ferrari por todos lados Quieres diamantes, nada del lado Yo soy un peladito que quieres ser amado Mueve la cintura, güerita 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 Que no me quieres ni quieres bailar Cántate mala, dime mi güera Si solo quieres pon quichita, cha, cha, cha Mueve la cintura, güerita 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 Que todos quieren ver cintura Niña hermosa Mira cómo mueve esa cintura La güerita Mira cómo baila de bien Mira cómo llena la pista La güerita Que todos quieren verla bailar Mueve la cintura abuelita Mueve la pisa de bailar Mueve la cintura abuelita Que todos quieren ver la cintura Niña hermosa Mueve la cintura abuelita Mueve la pisa de bailar Mueve la cintura abuelita Que todos quieren ver la cintura Niña hermosa Mueve la cintura abuelita Mueve la cintura abuelita ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.